Dibujo antiguo, dibujo de lo antiguo. En la urdimbre temática de la serie de conferencias que hoy concluye, he utilizado el dibujo como hilo conductor en la fecunda relación entre los modelos de la antigüedad clásica y el arte europeo, del siglo XV al XVII. He sugerido que la práctica del dibujo a partir de la escultura antigua, como la derecha, junto a los estudios de óptica y perspectiva, y también a la atenta lectura de textos clásicos como Plinio y Quintiliano, consintió que muchas generaciones de artistas utilizaran como modelo supremo la memoria de la pintura griega que todos reputaban aunque nadie la conociera. Como escribe Julián Gallego. He sostenido que la práctica del dibujo de lo antiguo debe ser situada en un espectro muy amplio que incluye el dibujo documental centrado en los estudios anticuarios, el dibujo de artista ejecutado por propia reflexión o memoria, la libre variación de lo antiguo, y por último la reinvención radical siguiendo el espíritu del dibujo antiguo, es decir, sugiriendo el movimiento y la tercera dimensión mediante la línea funcional, como la de Perracio, o y sutil como la de Apeles en Leonardo, es evidente. A través del dibujo se va fijando el nuevo estatus de las antigüedades en la cultura visual europea, como inagotable repertorio de motivos autorizados y eficaces, y también como poderosa seña de una elección cultural de un registro representativo alto. Esto sucede en la Sagrada Familia del Roble, un cuadro comenzado por Rafael y acabado por Julio Romano. En esta pintura que Neserlach llamó la más arqueológica de Rafael, al fondo se alzan los imponentes restos del templo de la Minerva Médica, mientras que San José se apoya meditabundo en unas ruinas, repitiendo el gesto de la musa Polimnia, conocido por estatuas y sarcófagos. Los mármoles en los que se acoda San José componen un pequeño catálogo de antigüedades entonces célebres, como un pedestal de candelabro de la colección Grimani, que también aparece dibujado en el Códex Scurialensis. Otra pieza famosa es una base de columna del templo de Marte Ultor, en el foro romano, dibujada frecuentemente a lo largo del siglo XVI. La intención simbólica, usual desde la Edad Media, era mostrar, a través de la acumulación de ruinas, el triunfo del cristianismo sobre los dioses paganos. Pero la nobleza de las formas clásicas las rescata plenamente. Es más, las exalta como instrumento de legitimación para la escena de historia sagrada. Como ya hemos visto, el brazo de la muerte es una fórmula gestual muy común en el arte antiguo, en particular en los casos de Meleagro y de Héctor. También en el caso del cadáver de César, mientras es trasladado en una litera, nos habla su etonio de Brachium Dependence. Esta mención literaria demuestra que los antiguos tuvieron plena conciencia del valor convencional y expresivo del gesto que asume el valor de topos figurativo o, en el rico lenguaje de Warburg, de patos formel, fórmula de patos. Presente ya en el arte medieval, esta fórmula se ve legitimada a principios del siglo XVI con el trato frecuente de los artistas con el arte antiguo. Relanzada por Rafael y retomada por numerosísimos artistas, entre los que se contan Caravaggio y Rubens, la fórmula es ampliamente utilizada tanto para la figura de Cristo como en escenas de la historia moderna, por ejemplo, en el Marat de David. En esta cadena iconográfica caracterizada por el convencionalismo del gesto y por la longue durée de su utilización, es difícil distinguir los préstamos directos de la antigüedad, como Rafael, de los mediados por obras más recientes, como Caravaggio, que presupone a Rafael. En uno y otro caso, el trámite siempre es el dibujo, la fijación gráfica del gesto que se une a menudo de forma inextricable con la impalpable memoria visual del artista. La muerte de Seneca, de Manuel Domínguez Sánchez, es otro eslabón de la misma cadena iconográfica, con el brazo de la muerte. La escena de Seneca, narrada por Tácito, que se suicida por orden de Nerón cortándose las venas de las muñecas y de las piernas, está ambientada a la antigua, no sin algún anacronismo, como la vasija griega en primer plano. El uso del Brachium Dependence cobra aquí la doble función de repetir la fórmula usual y de señalar la dependencia de la tradición clásica. Nuevamente, el modelo antiguo no es sólo una fuente, sino un dispositivo de legitimación y una modalidad de representación según un registro estilístico alto. En su cuadro de Múnich, del que el Prado tiene una excelente réplica de taller, Rubens afronta el mismo asunto histórico, pero con una escenografía muy diferente. El filósofo, de pie dentro de una tina de cobre, no se corta las venas él mismo. Lo hace en su lugar la figura barbuda de su médico. A la izquierda destaca la figura de un joven que está escribiendo en un registro los Última Verba de Séneca. Se leen las letras vir, que podemos completar como virtus, valor civil. Este ejemplo de virtud estoica ilustra el pasaje de Tácito donde Séneca deja a sus amigos como testamento imaginem vite sue, el ejemplo de su vida. Con todo, para desangrarse en una bañera llena de agua, como cuenta Tácito, la posición elegida por Rubens es verdaderamente incómoda. Pero incluso una postura tan poco plausible depende por completo de un modelo antiguo. Rubens había visto en Roma la impresionante estatua de un viejo pescador africano, entonces en la colección borghese y hoy al Louvre, de la que hizo inmediatamente varios dibujos, como el de Petersburgo. La estatua había sido interpretada como un Séneca muriente y dispuesta dentro de una vasija pintada de rojo intenso para imitar la sangre. La fuerte expresividad del rostro, ajado por la miseria y los años, típica de una tipología helenística de hombres y mujeres de las clases más pobres, había sido tomada por un icono del sufrimiento, que fue también parangonada con el cuerpo del crucificado. Sólo Winkelmann comprendió que debía tratarse de una figura de género, quizás un esclavo anciano. Pero esta muerte de Séneca de Rubens también fue la más autorizada y fue utilizada muy pronto como ilustración en la edición filológica de las obras de Séneca al cuidado de Justus Lipsius. Rubens, sin embargo, modificó radicalmente la cabeza del pescador, sustituyéndola por un rostro noble y austero digno de un filósofo estoico, que era una reinterpretación libre a partir de un busto, que entonces se creía de Séneca, del que el mismo Rubens poseía una copia. La vemos en los cuatro filósofos a la derecha, donde Rubens se representa de izquierda a derecha a sí mismo, a su hermano Philip, que acababa de fallecer, al gran humanista Justus Lipsus, maestro de ambos, y a otro de sus discípulos. Los libros sobre la mesa aluden a su cultura anticuaria. La vista del palatino, que se divisa por la ventana abierta, recuerda la poderosa presencia de Roma. El busto de Séneca en la hornacina, que tiene delante un jarrón con tulipanos como si fuera un santo, evoca su santificación en el neoestoicismo holandés. En este cuadro, Rubens se representaba a sí mismo como un gentil hombre erudito, que complementaba la práctica del dibujo de lo antiguo con un elaborado saper anticuario. Cuando aparecieron en Roma en 1627 unos restos de pintura antigua de paisaje, el descubrimiento causó sensación y quedó registrado en varios dibujos, pero, como dice Bellori, el original se desvaneció en el aire y desapareció al cabo de breve tiempo. A la derecha, los dibujos de Pietro da Cortona y Claude Lorraine. Justamente debemos a Rubens el más agudo comentario sobre esta pintura en una larga carta en italiano dirigida al mayor erudito de la época, el francés Nicolás de Pérez. Cita, me parece que es un mero capricho pintoresco sin que se represente ningún lugar que se halle in rerum natura. Todo el conjunto puede llamarse ninfeum, podría estar dedicado a las ninfas del lugar. En cuanto a la óptica, no está allí cuidadosamente observada. Hasta aquí la cita. Rubens, pues, observa y comenta la pintura antigua no sólo con la mayor atención y reverencia, sino también con el ojo advertido de quien ha asimilado la idea de la pintura antigua incluso sin haberla visto. Digna de un caballero era también la casa taller de Rubens en Amberes, edificada en 1619-21, que en un principio estaba decorada con estatuas antiguas y pseudo-antiguas y también con pinturas salidas de su mano, con un programa muy complejo que se proponía reconstruir en base a los textos clásicos algunos de los cuadros más famosos de la antigüedad. Este conjunto, por desgracia, no se ha conservado aunque puede reconstruirse gracias a dos grabados por suerte bastante minuciosos. Las pinturas son aquí. Estos pueden completarse con varios dibujos del propio Rubens. vemos así que el artista planteó un programa destinado a caracterizar su casa con el doble sello de su erudición anticuaria y de su arte pictórico. En efecto, Rubens pintó como si fuera la gigantesca enseña de su taller una serie de escenas que se corresponden con otros tantos cuadros de grandes maestros griegos. Por ejemplo, la calumnia de Apeles, Alejandro con el rayo también de Apeles y Ifigenia, el sacrificio de Ifigenia de Timantes. Podemos comentar la decoración de la residencia de Rubens con una carta suya. Las antiguas pinturas se ofrecen únicamente a la imaginación, escribe Rubens, como sueños y sólo las ofuscan las palabras. Por ello, cuando tratamos de abrazarlas tres veces, como hizo Orfeo con la imagen de Eurídice, escapan de nosotros y decepcionan nuestras esperanzas. Yo lo sé bien, pues a menudo he tratado de extraer algún cuadro de Apeles o de Timantes de las vivas descripciones de Plinio, aunque me parece que de estos textos sólo he podido exprimir un poco de mosto y no buen vino. Hasta aquí la cita de Rubens. De los mismos años es también el cuadro del Prado con Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes. La madre de Aquiles ha ocultado al héroe, disfrazado de mujer, entre las hijas de Licomedes, rey de Ciro, para impedir su marcha a la guerra de Troya. Pero la astucia de Ulises desenmascara al joven al que ofrece vestidos mezclados con armas que Aquiles empuña inmediatamente revelando su naturaleza viril. Como cuenta Plinio, este tema fue tratado también por un pintor griego del siglo IV antes de Cristo, Ateneon. Un reflejo de su pintura perdida podría hallarse en un fresco de Pompeia que Rubens naturalmente no pudo ver. Pero puede que él conociese un sarcófago con este mismo tema dibujado a menudo entre los siglos XV y XVII. Así se explica no sólo la inquieta gestualidad de Aquiles, sino también la prominencia concedida al escudo y una hija de Licomedes arrodillada. Aquí y aquí. Rubens ofreció el cuadro a Sir Dudley Charlton, embajador en La Haya de la corte de San Jaime. Un cuadro de un Aquiles vestido de mujer, hecho por mi mejor discípulo, fatto per il mio millor discípulo. Y todo retocado de mi mano, cuadro hermosísimo y lleno de muchas bellas muchachas. Charlton rechazó la oferta justo porque el cuadro no era obra enteramente de Rubens, quien probablemente se lo regaló más tarde a Felipe IV. Pero el embajador se equivocaba porque aquel a quien Rubens llamaba mi mejor discípulo era Van Dyck. Dedicaré el resto de mi conferencia de hoy a un intenso diálogo entre Rubens y Van Dyck en torno a uno de los más célebres y afortunados temas de historia antigua, diálogo que se desarrolla mediante el dibujo. Pruebas de artista y pinturas de uno y otro maestro pueden trazar las líneas de una profunda discusión entre los dos pintores que se desarrolla a lo largo de los años. Cuando Rubens definía a Van Dyck como mi mejor discípulo, el maestro tenía 41 años y el discípulo 19. Al entrar en el taller de Rubens en Amberes, el joven Van Dyck empezó pintando de forma muy similar a su maestro, pero luego fue elaborando un estilo muy personal. Sin embargo, aún sigue siendo alto el número de cuadros y dibujos que se atribuye en hora uno o a otro maestro, especialmente antes de la experiencia italiana de Van Dyck en 1621-27. Los dos dibujos que vemos ahora en la pantalla representan dos etapas en un diálogo de Rubens y Van Dyck que tuvo como fondo un asunto de historia antigua, la continencia de Escipión, Rubens y Van Dyck. Hacia 1619-20, Rubens pintó un gran lienzo con la continencia de Escipión que pasará más tarde a la colección de Cristina de Suecia y que, tras diferentes avatares coleccionísticos, acabó siendo devorado por el fuego en 1836. No obstante, se conservan todavía el boceto autógrafo y un grabado debido a Bolsfert. El boceto y el grabado. La continencia de Escipión fue a partir del 400 italiano uno de los ejemplos más frecuentados de esa magnanimidad de los antiguos héroes que en el horizonte de la historia romana encontraba su propio teatro ideal. La historia se leía especialmente en Tito Livio. Publio Cornelio Escipión, el africano, tras la toma de Cartagena en 209 a.C., recibe como parte del botín a una muchacha de exquisita belleza, pero la entrega su prometido a Lucio, un noble Celtíbero, regalándole también el rico rescate que le habían ofrecido los padres de la joven. De este modo, Escipión da un alto ejemplo de medida, muestra con un solo gesto que sabe controlar la lujuria y la avidez de riquezas. En la calibrada composición de Rubens, el héroe romano, coronado de Laurel como corresponde a un vencedor, está sentado en un trono dispuesto bajo un baldaquino acompañado por un soldado con coraza. Frente a él se inclina a Lucio, que ya toma de la mano a su joven prometida, que se inclina también a su vez. Detrás de la pareja se ve a los padres de la muchacha en actitud deferente. A la izquierda, un lictor sostiene el fases que representa la dignidad consular mientras que un esclavo se inclina a recoger las valiosas vasijas que Escipión ha rechazado. A la derecha, unas jóvenes acompañan a la prometida de a Lucio y detrás de las columnas aparecen dos alabarderos. Escipión ha ejercido plenamente su clemencia y los dos jóvenes pueden manifestarle su gratitud y celebrar sus nupcias. En la grisalla del mismo tema de Giovanni Bellini se pone todo el énfasis en Escipión, como muestra también la inscripción Turpius por ejemplo, por ejemplo, el trono de Escipión es colocado sobre un estrado con gradas y bajos relieves a la antigua. Delante del trono la muchacha ofrecida a Escipión mientras avanzan los celtíberos con las ofrendas del rescate donde se reconoce a los padres de ella y a Alucio. Esto es la figura de Alucio. El momento representado es aquel en el que el héroe romano aún admirando la belleza de la joven y la rigeza del rescate rechaza una y otra. La relación entre Escipión y Alucio está más directa en la composición pensada por Julio Romano para un tapiz de la serie de historias de Escipión destinada a Francisco Primo de Francia. Los tapices originales fueron destruidos en la Revolución Francesa pero se conservan dibujos y copias de los mismos. Podemos apreciar por tanto una composición muy afortunada por su contención ética, la conveniencia de hechos y afectos, el exquisito saber anticuario. Escipión aparece noblemente sentado en una sella curulis instalada dentro de su tienda y con austera actitud rechaza las tentaciones e invita a Alucio arrodillado arrodillado delante de él a celebrar sus nupcias y a retirar los regalos. Era una composición que se prestaba dar cabida a numerosas figuras de contorno y a detalles preciosamente anticuarios como los portadores de fases y de insignias romanas y las vasijas a la antigua. Insignias y fases son aquí. A esta tradición compositiva pertenece el lienzo perdido de Rubens donde se desplegaba como era de esperar un detalladísimo saber anticuario. Rubens se carteaba regularmente con grandes eruditos como el ya citado y preguntaba cómo debían representarse las corazas de los soldados romanos las sandalias las vasijas las insignias. El trabajo preparatorio del lienzo incluyó ciertamente investigaciones de este tipo y también dibujos dos de los cuales se conservan y se pueden datar precisamente en los mismos años en los que el joven Fandik era el mejor discípulo de Rubens. En el dibujo de Bayona a la izquierda el Scipión está sentado a la izquierda en su sella curulis dispuesta sobre un estrado con una corta escalinata y está acompañado por un vistoso lector con el fases aquí. Alucio planta el pie en el estrado y se dirige al caudillo romano llevando de la mano a su prometida. En el ángulo inferior izquierdo hay una rica vasija. Al fondo se esboza un edificio. Entre Alucio y la joven aparecen las cabezas de los padres de ella con dos doncellas que los acompañan. En el dibujo de Berlín Rubens invierte el sentido de la composición y modifica su formato desarrollándolo a lo ancho. Escipión está sentado en su cela pero a la derecha en un estrado bastante más bajo al pie del cual vemos una vasija mientras que en lugar del fondo arquitectónico se ven unas colgaduras. Las posturas de Alucio y su prometida se inviertan. La muchacha se arrodilla delante de Escipión su prometido la lleva de la mano y hace una reverencia cortesana. Los padres se unen al agradecimiento inclinándose entre la hija y los acólitos del caudillo romano uno de los cuales es el Líctor. Aparecen otras figuras en particular tres doncellas. La composición final vuelve a disposición del dibujo de Bayona pero reutiliza rasgos del de Berlín y vuelve a proponer un formato más ancho. Escipión y el alto estrado están copiados literalmente del dibujo de Bayona mientras mientras que la única vasija presente en ambos dibujos ha generado ahora otras varias así como la figura del criado inclinado para retirar una de ellas. El Líctor se ha desplazado hacia el portador de las vasijas y se apoya ostentosamente en sus faces. El fondo incluye columnas y colgaduras como en los dos dibujos. Alucio visto de espaldas y la muchacha tienen una postura que caracterizaba ambos dibujos. Alucio sube al estrado como en el de Bayona pero hace también una reverencia como en el de Berlín. Su prometida le sigue a un paso de distancia como en Bayona pero dobla la rodilla como en Berlín. Los padres aparecen casi de cuerpo entero o en Berlín pero colocados entre los prometidos como en Bayona. Para Rubens y aún más para Van Dijk invertir el sentido de la composición y de la lectura fue un poderoso artificio experimental para replantear también radicalmente el tema el momento narrativo elegido la relación compositiva entre las figuras o lo que es lo mismo las modalidades de la pintura de historia de la cual había hablado León Batista Alberti como hemos visto Van Dijk tuvo que conocer estas composiciones de Rubens como prueban tres dibujos suyos que podrían fecharse hacia 1627-28 cuando el joven pintor que la sazón contaba 28 años tras abandonar el taller de Rubens y pasar unos años en Italia regresó a Amberes donde permaneció casi cinco años más en este tiempo tuvo que recibir la encomienda de una continencia de discipión a la que pertenecen el recto y el verso de un dibujo perdido antes en Bremen y un folio en París estos dibujos presuponen sin duda los de Rubens para el mismo tema los dos que hemos visto y quizás otros hoy perdidos pero también su composición final en el recto del dibujo de Bremen vemos una composición que mezcla libremente rasgos de los dibujos de Rubens y de su cuadro pero introduje una variante significativa escipión acompañado también aquí por un lector con el fases está colocado a la izquierda mientras que Alusio ha dado un paso atrás eso es Alusio con la novia un paso atrás y el esclavo que traslada la vasija se ha desplazado desde el ángulo izquierdo hacia el derecho y detrás de él aparecen los soldados armados de los progenitores de la muchacha el padre aparece esbozado aquí detrás de Alusio y la madre podría ser una de las otras figuras no es muy claro se añaden aquí un lebrel un lebrel por primera vez y la figura completamente nueva de un maduro guerrero barbudo con coraza al que corresponde la misión de presentarla joven con un gesto enfático a Escipión al tempo que Alusio la rosa con la mano es una figura nueva que no aparecía en los modelos de Rubens en el verso del mismo folio Van Dijk experimentó de un modo mucho más compendiado una composición diferente desplazando a Escipión hacia la derecha con el lictor y algunos acólitos y colocando a la izquierda a los dos prometidos cogidos de la mano en un gesto que se corresponde de cerca con el dibujo de Rubens en Berlín de calidad mucho más elevada es el tercer dibujo de Van Dijk en el Louvre sobre un folio de grandes dimensiones este maravilloso dibujo a pluma lápiz y tinta marrón no puede entenderse sin el dibujo de Rubens en Berlín ni sin su cuadro perdido cuya composición y ritmo reelabora vigorosamente también aquí Escipión aparece sentado como en el dibujo de Rubens de Berlín en el margen derecho del folio flanqueado por un lictor con el fases aquí bajo un palio drapeado entre las columnas como en el cuadro perdido de Rubens se multiplican se multiplican las damas y otros personajes presentes igual que en el cuadro perdido de Rubens aparecen soldados romanos con escudos y alabardas que encuadran los dos lados de la escena y aquí también aquí como en el cuadro perdido de Rubens los padres de la joven prometida inclinándose teatralmente como en el dibujo de Rubens en Berlín presentan sus ofrendas al vencedor romano la muchacha da la mano a Alucio con el mismo ademán que tiene en el verso del folio de Bremen sigue siendo idéntico al gesto de Alucio que toma con la diestra la mano de su prometida el grado de acabado de este dibujo lo identifica como una prueba avanzada pero no final para una composición sobre lienzo la joven celtíbera aparece acompañada por algunas doncellas dos hablando entre ellas a su espalda y una servienta de color puesta de frente aún más estudiado es el teatro de los afectos por ejemplo los padres de la muchacha no sólo se inclinan ante el conquistador romano sino que se dirigen a él con gestos de gran elocuencia patética Escipión está sentado con una especie de majestuosa naturalidad y girando apenas la cabeza hacia un lado en actitud de denegar algo hace un ligero ademán hasta la vasija del rescate varios momentos de la historia confluyen en una misma escena orquestados por el gesto soberano de Escipión la madre que ofrece el rescate implora aún la libertad de su hija pero a Lucio la toma ya de la mano como su esposa de este dibujo depende directamente una muy notable continencia de Escipión poco conocida hasta ahora por pertenecer a una colección particular se trata de un gran lienzo que Wagen registró en 1857 en las colecciones del conde de Harrington en Inglaterra donde aparecía con el nombre de Van Dyck y estaba colgado entre otros dos cuadros del mismo pintor los retratos de Carlos I y Enriqueta María Wagen prefirió atribuir nuestro cuadro dubitativamente a otro pintor de Amberes Theodor Boyermans mientras que Ludwig Burkhardt volvió a atribuirlo a Van Dyck como harían más tarde Meyer y Tempestini sea como fuere la relación del lienzo con el dibujo de Van Dyck en el Louvre es tan estrecha que la única alternativa posible a su autografía es que se trate de un cuadro de un seguidor suyo o de una copia casi inmediata por lo demás también en el lienzo vemos que la composición se ha organizado poniendo Escipión a la derecha como en el dibujo bajo unas colgaduras similares y con un y con un ademán casi idéntico y también aquí junto a un lector con el Faces Alucio y su prometida conservan un gesto idéntico pero girándose ligeramente hacia el observador para que la muchacha celtíbera pueda resaltar más por el esplendor de su blanquísimo vestido el formato del lienzo casi cuadrado ha obligado al pintor a reordenar las figuras renunciando a algunas de ellas en particular desaparecen aquí las figuras de los padres de la joven y el esclavo con las vasijas del rescate se ha puesto en pie y se ha desplazado hacia la derecha de este modo el gesto de Escipión cuebra un nuevo significado convirtiéndose casi en una demanda de saludo y acogida para los prometidos que le rinden homenaje del dibujo permanecen las doncellas dos de ellas están conversando como aquí y la tercera también aquí una joven de color sigue ocupando la misma posición que en el dibujo este lienzo posee una gran calidad con una composición sabia y equilibrada donde la elegancia cortés de las posturas se aúna con la riqueza de la materia pictórica el cuidado del detalle anticuario la densidad de las sombras casi nocturnas que dan singular relieve a la blancura de la carnación y del vestido de la prometida a los mantos purpúreos del romano y del celtíbero al brillo de las vasijas dispuestas en el suelo al tostado hombro del esclavo que se inclina sobre las vasijas refulgentes la composición gravita en torno a los tres personajes principales el noble Escipión y el noble Alucio caracterizados los dos por un rico manto de púrpura y entre ambos la doncella con la mirada baja como corresponde a una púdica novia occhi bassi como se decía en italiano la comparación directa entre el caudillo romano y el príncipe celtíbero es fiel al relato de Livio donde Escipión se dirige de igual a igual a Alucio y le dice me dirijo a ti de joven a joven para que menor sea la turbación por las palabras que voy a decirte la joven ni siquiera expresa sus sentimientos ante la generosidad del vencedor lo hace en su lugar la esclava que sonríe dichosa ante el final feliz al que está asistiendo aunque la atribución del cuadro requiere un cuidadoso control la trama de la pintura rica de referencias coloristas venetas la elegancia cortés el medido teatro de los afectos todo converge en una invención de Van Dyck a su regreso a Amberes tras su estancia en Italia respecto a la serie de dibujos de Rubens y Van Dyck que hemos visto es aún más compleja la interpretación de otro lienzo mucho más famoso por diferentes motivos porque pertenece a una célebre colección la del Christchurch College de Oxford porque suele atribuirse a Van Dyck porque suele identificarse con una pintura que pertenecía al duque de Buckingham que ocupa el número uno en el inventario de sus pinturas redactado en 1635 Van Dyck One Great Peace Being Scipio Para esta identificación la datación habitual del lienzo en torno a 1620-21 resulta como veremos esencial Además esta pintura de Van Dyck según Matías Díaz Padrón estuvo mucho tiempo en Madrid en el Alcázar Pero todo en este cuadro es motivo de duda comenzando por su mismo asunto ¿Se trata realmente de una continencia de Scipión? Más de uno ha tenido dudas al respecto porque en este lienzo hay algunos detalles que no son coherentes con este asunto Tal es en primer lugar el seno descubierto de la muchacha cuya pudicicia suele ser puesta de relieve en todas las representaciones de la misma historia Y en Tito Livio Tal es también el juego de los gestos Mientras que según Livio el es Scipión el que es Scipión el que toma la iniciativa al dirigirse a Lucio parece aquí que el caudillo romano recibe una delegación o una súplica y que les está respondiendo El personaje que debería ser a Lucio se lleva la mano izquierda al pecho en un codificato gesto de aseveración y parece iniciar un discurso dirigiéndose con deferencia a Scipión con la diestra rosa la mano de la joven pero al mismo tiempo la señala con el índice El gesto del caudillo sentado parece responder al de su interlocutor más que sancionar la devolución de la joven novia Como resulta evidente esta composición debe mucho al dibujo sobre el recto del perdido folio de Wendig de Bremen que parece haber sido sometido a una especie de compresión reduciendo el número de las figuras Han sido eliminadas las doncelas y en su lugar vemos a los progenitores de la joven que se inclinan levemente Lo que es aún más importante ha desaparecido la figura de Alucio que es aquí y no en el lienzo figura de Alucio que veíamos en el dibujo sin embargo se conserva en el lienzo la figura más nueva del dibujo de Bremen la del mediador que señala a la muchacha y que parece ofrecerla o presentarla a Escipión al tiempo que roza la mano de la joven por lo que habitualmente esa figura es interpretada como Alucio pero en el dibujo esta era la figura de Alucio y esta era una figura añadida la del mediador su actitud la actitud la actitud del mediador no parece adecuarse a la del novio sino a la del que ofrece la mano de la joven al caudillo romano que se muestra benévolo pero reacio según Tempestini el cuadro podría representar por consiguiente no la continencia de Escipión sino otra escena y otra historia diferentes por ejemplo Estátira hija de Darío ofrecida como esposa a Alejandro Magno algún detalle del cuadro de Oxford juga a favor de una interpretación más griega que romana de la historia representada comenzando por el hecho de que falta en el lienzo de Oxford cualquier seña explícita de romanidad no hay ni lictores ni fases ni insignias de las legiones presentes por contras en todos los demás casos que hemos visto pero antes de entrar en estos detalles es necesario evocar la historia exterior del cuadro cuya primera documentación segura es un grabado de 1766 que ya lleva la atribución a Van Dyck y la identificación del tema como continencia de Sipión el cuadro era entonces propiedad del duque de Argyle y por un legado de la misma familia acabó entrando en 1809 en el Christchurch es importante observar que el cuadro era en origen sensiblemente mayor como demuestran el grabado y las fotografías anteriores a 1949 en efecto durante una restauración de 1949 las dimensiones del cuadro se vieron reducidas por arriba y por los lados sin que se haya publicado nunca una justificación ante semejante medida las dimensiones originales del cuadro quedan confirmadas por su única copia conocida que se subastó en Sotheby's en 2002 y que pertenece a una colección particular de Madrid la composición original era mucho más equilibrada y estaba centrada en el juego de los gestos de los protagonistas colocados en el centro del lienzo esta copia tan interesante ha sido atribuida a Jan Böckhurst un pintor que trabajó en estrecho contacto con Rubens en torno a 1635 y es casi contemporánea del cuadro y las medidas son como las medidas del grabado y de las fotografías anteriores a 1949 observamos algunas significativas diferencias respecto del cuadro de Oxford en particular el rostro del personaje que rosa la mano de la joven está sensiblemente rejuvenecido quizás para hacerlo más plausible como prometido de la joven princesa Celtíbera aunque el asunto del cuadro de Oxford nos resulta del todo claro algunos detalles parecen virar la escena hacia un episodio de historia griega o mejor greco oriental más que romana tal es quizás el elefante que lucha con un dragón adorno de la alfombra que pisa la joven recordamos algunas cartas de Rubens de 1628 acerca de la exacta representación del elefante según los antiguos otra seña en dirección greco oriental son las columnas entorchadas con pámpanos que se ven al fondo son las denominadas columnas salomónicas porque durante mucho tiempo se pensó que su ejemplo más antiguo e ilustre en San Pedro de Roma procedía del templo de Salomón en realidad se trazaba de columnas del siglo III después de Cristo traídas a Roma desde el oriente griego probablemente en época de Constantino y utilizadas para decorar la pérgula que cubría el sepulcro de San Pedro a ellas aluden las gigantescas columnas de bronce del baldequino de Bernini inauguradas en 1627 que por voluntad de Urbano VIII reutilizaron la antigua decoración paleocristiana renovándola con enorme fuerza monumental la convicción de que las columnas de la antigua pérgula eran las del templo de Salomón explica la enorme fortuna de esta tipología de columna en la arquitectura eclesiástica barroca y también su frecuente aparición en decenas de pinturas de Rubens entre ellas el retrato de la condesa de Arundel de Múnich Van Dyck utilizó una única vez las columnas salomónicas en el retrato de un gentil hombre de la casa de los Spínola que por otra parte Federico Zeri atribuía a Rubens la importancia compositiva de las columnas o entorchadas era aún mayor cuando el cuadro tenía sus dimensiones originales si el caudillo romano del cuadro de Oxford si el caudillo del cuadro de Oxford no es romano pero es Alejandro las citas de Jerusalén las columnas salomónicas y de África o quizás de India el elefante deben entenderse como otras tantas alusiones a la monarquía universal del joven rey Macedonio la cita el elefante y las columnas el elefante y las columnas salomónicas son eliminadas fueron eliminadas de la copia de la copia antigua en ese mismo sentido vale un detalle muy importante el vistoso friso antiguo con dos cabezas de gorgonas que figura en el ángulo inferior izquierdo en las copias también no es un friso cualquiera cualquiera es más este coincide puntualmente con un gran friso marmoreo que apareció en Londres en 1972 durante excavaciones ocasionales para la construcción de un hotel en el Strand de Londres se trata de un friso arquitectónico del siglo II después de Cristo que procede indudablemente de Asia Menor este descubrimiento arqueológico verdaderamente improbable un friso de Asia Menor en excavaciones en Londres no puede ser relacionado con la ciudad romana de Londinium un pequeño centro habitado donde no hubo jamás esculturas notables de tal dimensión e importancia y por añadidura procedentes del oriente greco-romano la explicación es otra el hallazgo del friso con cabezas de gorgonas es un singular episodio de arqueología del coleccionismo el lugar del descubrimiento coincide precisamente con la residencia de Thomas Howard conde de Arundel y gran coleccionista de antigüedades la pareja de retratos de Daniel Maitens lo muestra delante de su célebre galería de esculturas mientras que su esposa posa delante de la galería de pinturas ninguna colección de antigüedades de Inglaterra de la época podía rivalizar con Aaron del House que incluía 160 estatuas y bustos y 250 inscripciones y que para las modalidades expositivas se inspiraba en los modelos que Lord Arundel había visto en sus viajes por Italia tras el fallecimiento de Aaron del 1646 en Padua su hijo donó muchos de sus mármoles a la Universidad de Oxford donde aún se conservan en el Ashmolean Museum pero los descendientes de Lord Arundel perdieron muy pronto el interés por las antigüedades y se deshicieron de lo que quedaba vendiendo o arrojando a la basura estatuas y relieves Muestro aquí dos casos emblemáticos A la izquierda el relieve metrológico que procede de Asia Menor y que pertenece al Ashmolean Museum A la derecha vemos por el contrario una imponente figura del altar de Pérgamo que había quedado emparedada en una casa cualquiera de una localidad de Nottinghamshire y que solo ha sido identificada en 1962 en el Pérgamo Museum de Berlín fue colocado un vaciado en yeso de la misma el friso de las gorgonas representado en el cuadro de Oxford y reencontrado en 1972 pertenecía sin duda alguna a la colección Arundel lo testimonia una nota de Inigo Jones fechada en 1630 según la cual la cornisa procede de Esmirna y formó parte del templo de Palas por otra parte el largo Talman álbum del Ashmolean Museum que fue propiedad del mismo Inigo Jones contiene tres dibujos de mármoles de Arundel House entre ellos uno de John Webb aquí con la fechado en 1639 con la inscripción ex-marmóreo antico arundeliano dibujo tomado de un friso marmóreo de Arundel la procedencia de Esmirna hace de este relieve otra seña greco-oriental en el lienzo de Oxford que se une a las columnas salomónicas y al elefante de la alfombra y podría contribuir a caracterizar la escena del cuadro como una escena de historia griega quizás relacionada con Alejandro Magno la procedencia del friso de Asia menor rarísima en la Europa del siglo XVII y aún más infrecuente en Inglaterra no es sólo una curiosidad erudita ya que puede tener consecuencias importantes tanto sobre el tema como sobre la fecha y la atribución del cuadro como hemos recordado ya el cuadro de Oxford suele fecharse hacia 1620 21 en la carrera de Van Dyck la pintura de marcada impronta rubensiana se situaría a finales del primer periodo de Amberes antes del viaje a Italia o bien en su primer viaje de Inglaterra es decir entre octubre de 1620 y febrero de 1621 pero una investigación sobre la fecha de llegada a Londres del relieve de las gorgonas prueba que esta datación es absolutamente imposible Lord Arundel no se conformaba con comprar mármoles antiguos en Italia es más prestó una atención muy precoz a los mármoles de procedencia griega y griego oriental y en 1622 solicitó al embajador inglés ante la sublime puerta Sir Thomas Rö que le procurase algunos aunque sin ningún resultado porque el embajador también había sido requerido por el gran rival de Arundel el duque de Buckingham para que le proporcionara antigüedades una rivalidad política y también religiosa la familia de los duques de Norfolk a la que pertenecía Arundel era y sigue siendo de observancia católica y justamente por ello se vio desposesida del título ducal durante varias generaciones pero también una competición entre coleccionistas pero Arundel se mostró más decidido y envió hacia menor a su capellán William Petty que por su cuenta ya había adquirido antigüedades en Italia Sir Thomas Rö cansado de las insistencias de Arundel y de Buckingham propuso que las piezas reunidas por Petty fueran repartidas entre ambos coleccionistas pero Lord Arundel respondió secamente que no en materia de antigüedades estoy seguro de que hay una infinidad de ellas que pueden ser puestas al servicio de Inglaterra por lo tanto estoy decidido a que el señor Petty busque solamente para mí ya que sabe lo que más me conviene y en otra carta Petty dirige la búsqueda y adquisición de obras para esta casa de Arundel únicamente que no pienso dividir sino mantener en su integridad cada vez más agobiado el embajador prometió a Buckingham que le buscaría un hombre muy instruido que fuera tan experto y trabajador como Petty pero Buckingham tuvo peor suerte que Arundel su agente que Roy le había encontrado por fin habiendo descoberto mucho pero cosechado poco murió en patrás repentinamente los pocos mármoles que éste había reunido fueron enviados a Londres en junio de 1628 dos meses antes del asesinato del duque de Buckingham y probablemente no llegaron jamás a su casa entretanto Petty había llegado a Constantinopla en enero de 1625 y en los años sucesivos se movió entre Pérgamo Samos Éfeso Esmirna y Atenas por una carta de Rö a Buckingham sabemos que al final de su misión Petty había logrado reunir 200 piezas la imponente expedición que zarpó del puerto de Esmirna llegó a Arundelhaus sabemos el día preciso el 6 de enero de 1627 Sir Robert Cotton gran amigo de Arundel fue el primero en ver los mármoles y tanto le entusiasmaron que corrió a altas horas de la noche a avisar a John Selden con el que examinaron todas las piezas al amanecer del día siguiente de la excitación provocada por tan extraordinario cargamento casi una anticipación de los Elgin Marbles que llegarían a Londres dos siglos más tarde nacieron los mármoles Arundeliana de John Selden que reunían las inscripciones antiguas de Arundelhaus El relieve de las górgonas llegó pues a Londres a Arundelhaus con todos los demás mármoles reunidos por Petty el 6 de enero de 1627 La datación del cuadro de Oxford de 1620 es por tanto rigurosamente imposible Ni Van Dyck ni otros habrían podido dibujar o incluir en sus cuadros un relieve que no había llegado todavía a Londres La datación del cuadro de 1620 sería esencial para su atribución a un Van Dyck plenamente rubensiano antes de que el viaje del pintor a Italia transformara profundamente su estilo Pero tal cosa es imposible porque el artista no pudo ver el friso de Esmirna en su primera estancia en Londres 1620 1621 Por otra parte si lo hubiese visto y pintado a su regreso a Inglaterra 1632 el cuadro no podría ser en ningún caso el de Buckingham dado que el duque había fallecido en 1628 La datación de la pintura en 1620 20 y 21 tenía la ventaja añadida de prestarse a su identificación con el great peace being sipio registrado en 1635 entre los bienes de Buckingham y de poderlo vincular con la boda de Lord Buckingham que tuvo lugar en mayo de 1620 pero la datación posterior a 1627 del cuadro de Oxford comporta consecuencias importantes en primer lugar queda excluido que su engargo tuviera que ver con las nupcias del duque que se celebraron siete años antes la ventana la ventana temporal para relacionar la pintura con el duque se restringe de enero 1627 llegada del friso a Londres a agosto de 1628 asesinato del duque pero en ese periodo Van Dyck no estuvo nunca en Inglaterra por lo que no pudo ver ni dibujar el friso se elimina por tanto cualquier posibilidad de identificar el cuadro de Oxford con el Great Peace de Incipio el único pago de Buckingham a Van Dyck a través de Sir Endymion Porter retratado en un cuadro del Prado que es un pago de 1621 se refiere probablemente al cuadro de Venus y Adonis donde todos han reconocido los retratos de Buckingham y de su esposa lo menos importante son las consecuencias sobre el análisis estilístico la pintura del Press Church tiene poco que ver con el estilo de un Van Dyck post 1627 y menos aún post 1632 su regreso a Inglaterra los que dan por segura la atribución a Van Dyck consideran el estilo del cuadro muy cercano del San Sebastián de Edimburgo como Susan Barnes que a su vez podría considerarse el resultado de experimentaciones de Rubens de esos años en particular del San Sebastián de Berlín y de la lanzada de Amberes que Rubens pintó con la ayuda de Van Dyck pero si el cuadro de Oxford es posterior en 1627 ¿quién pudo haberlo pintado y dónde? el friso de Esmirna puede proporcionarnos algunos indicios ya que el cuadro de Oxford no es el único donde éste aparece representado el friso figura de forma muy visible en algunas vírgenes de Van Dyck como la de la Dalwich Gallery que fue reproducida poco después en un grabado de Paulus Pontius el friso probablemente simboliza aquí el triunfo sobre el paganismo también otro pintor de Amberes Peter Böll reprodujo el friso de las Gorgonas con una perspectiva en oblicuo idéntica a la de los cuadros de Van Dyck y del cuadro de Oxford pero desplazándolo al ángulo derecho del cuadro en un bodegón con gato de la galería palaciega del príncipe obispo de Cromerish en Moravia ahora bien Peter Böll no estuvo nunca en Inglaterra por lo que no pudo ver ni el friso de las Gorgonas ni el cuadro actualmente en Oxford de dónde pudo haber tomado el friso es evidente yo creo que tuvo que tomarlo de un dibujo hecho en Londres antes del friso antiguo con esa misma vista de través y llevado luego a Amberes de un dibujo en visión frontal como el de Webb habría sido imposible obtener la visión en tres cuartos que hace resaltar las volutas mediante efectos de claro oscuro en todos los cuadros que hemos visto de un mismo dibujo podemos hipotizar dependen todas las apariciones del friso Arundel todas ellas en cuadros de pintores de Amberes el artista más probable como autor del dibujo del friso que hemos hipotizado es Rubens Rubens estuvo en Londres en 1629-30 con una misión diplomática y tuvo ocasión entonces de admirar a placer los mármoles Arundel escribiendo a Peresc Rubens se asombraba de no hallar cita en esta isla la barbara suponer por su clima tan alejado de las elegancias itálicas en particular Rubens elogia en otra carta cita en casa del conde de Arundel una infinidad de estatuas antiguas e inscripciones griegas y latinas que vuestra señoría Peresc habrá tenido ocasión de ver por haber sido publicadas por John Selden y muy doctamente comentadas por el mismo justamente gracias a estos mármora Arundeliana escribe Rubens Inglaterra es ahora un teatro digno de la curiosidad de todo caballero Rubens dibujó entonces varios de los mármora de Lord Arundel como los tres en la pantalla y no pudo haberse escapado el friso de las górgonas tenemos que registrar por último una última e hipotética aparición del friso en el dibujo de Van Dijk en el Louvre aparece en el ángulo inferior izquierdo un fragmento escultórico velozmente esbozado en el que según Meyer debemos reconocer el arquitrabe con las gorgonas que ocupará un importante lugar en idéntica colocación en el cuadro de Oxford el fragmento aparece esbozado velozmente a pincel con trazo suave y denso que contrasta con las sutiles líneas del dibujo a pluma e incluso se superpone a estas sobre todo en la pierna del muchacho que aparece por la izquierda ese fragmento pues parece un añadido posterior sumario trazado con la misma tinta marrón pero a pincel y voluntariamente inacabado más un apunte del artista que un cambio en la composición esta última observación estrecha aún más los vínculos entre los cuadros y los dibujos que hemos visto aunque siguen sin resolver muchos problemas comenzando por la atribución de los cuadros según matías díaz padrón el cuadro de Oxford debería ser el mismo que figura en los inventarios de la corona de España en 1666 como otro de tres varas y media de largo y dos de alto de Alejandro Magno en una boda de mano de Van Dijk en 300 ducados de plata el cuadro estaba en el Alcázar de Madrid y su identificación como una historia de Alejandro Magno se correspondería con las señas greco-orientales repartidas por el lienzo la hipótesis de Díaz Padrón se basa sin embargo en dos frágiles presupuestos las medidas del cuadro pero ya hemos visto que en su formato original era más amplio el segundo presupuesto es que el cuadro perteneciente a la colección real española debía coincidir con el cuadro de Buckingham pero ya hemos visto que la identificación del cuadro de Oxford con el de Buckingham es imposible muchas podrían ser las hipótesis sobre la atribución de estos dos lienzos me limito aquí a mencionar una posible solución según Tempestini el cuadro de Oxford sería del círculo o del taller de Rubens y podría haber sido comisionado por Arundel mientras que el cuadro Harrington sería el que quedó registrado en el inventario Buckingham que a su vez podría ser su comitente pero lo que deseo subrayar aquí por concluir no es tanto la justa o la más probable atribución de los dos cuadros como la dificultad de obtener un consenso sobre este asunto es una dificultad familiar para quienes estudian a Rubens y Van Dyck en particular en los años en los que el joven pintor trabajó en el taller de Rubens pero aquí vemos algo más y lo pone de manifiesto el intercambio de ideas pictóricas a través de los dibujos incluido el que Rubens pudo haber hecho del friso de Esmirna nos hallamos aquí frente a un proceso creativo muy particular la composición nace con Rubens como una continencia de Scipión y tal sigue siendo en el dibujo de Van Dyck en Bremen pero en el lienzo de Oxford la figura de Alusio desaparece y cobra importancia la del mediador por otra parte la prominencia de señas como el friso de las gorgonas las columnas entorchadas o el elefante de la alfombra parece haber cambiado el rumbo de la composición hacia otro tema griego y no romano un diálogo que se va entrelazando con tanta intensidad y constancia no puede haberse desarrollado más que cuando ambos artistas se encontraban en un mismo lugar presumiblemente Amberes donde se conservaba quizás el hipotizado dibujo con el friso de las gorgonas visto desde la perspectiva en oblicuo que aparece en varios cuadros entre ellos el bodegón de Boehm Mariette antiguo propietario del dibujo de Van Dyck actualmente en el Louvre comparándonos con el cuadro perdido de Rubens interpretó este extraordinariamente hermoso dibujo de Van Dyck en el sentido de que escribe Mariette el discípulo ha querido rivalizar con el maestro pero ya no era este el momento en el que Rubens como nos cuenta Bellori empleaba a Van Dyck para copiar y le proponía ahora sus propios lienzos para que esbozara e hiciera en ellos sus dibujos esbozos en pintura esta serie de dibujos y pinturas es más bien la huella visible de una emulación recíproca sin dependencias ni envidias como puede ocurrir entre artistas grandísimos diferentes aunque congeniales quizás respondiendo al estímulo de dos comitantes de altísimo rango y rivales entre sí ambos pintores iban escenificando entre Amberes y Londres teniendo el corazón en Italia dos momentos de historia greco-romana y experimentaban en concordia de intenciones como en una elevada conversación de taller entre pintores gentilhombres dibujando las diferentes modalidades posibles de un mismo teatro de los afectos dije desde un principio que de estas conferencias del Prado me esperaba más que enseñar aprender al concluir el ciclo me gustaría decir que gracias a quienes me han escuchado con paciencia y a quienes han querido dialogar conmigo en estos meses esta esperanza mía no se ha visto frustrada y ello porque a mi edad el mayor deseo de quienes nos dedicamos a la investigación es poder decir como en un célebre dibujo de Goya que es en las colecciones de este museo aún aprendo muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.